Parecía, aparecía al menos, como un deporte elitista. Si algo le quitó la apariencia de deporte elitista, a ese deporte son precisamente ustedes. El hockey no es un deporte elitista porque no está a ser producto del esfuerzo, incluso del esfuerzo personal que muchas jugadoras han tenido. El hecho de que como individuos, como personas talentosas, ese talento se ha puesto al servicio de un colectivo. Nunca hay un lucimiento personal a costa del resto de las compañeras. El hecho de que cuando cada uno de ustedes va cambiando de etapa y va pasando de las juveniles a los equipos profesionales, va dejando espacios que van siendo ocupados talentosamente por otras mujeres que también van a formar parte con ese mismo espíritu, con esa misma mística de lo que es el equipo Las Leonas. Ustedes quizás, porque son muy jóvenes, no pueden valorar en su enormidad porque lo hacen con espontaneidad y también lo hacen con alegría, o sea que me parece que en este país es casi un gesto revolucionario, la alegría colectiva. Quizás no pueden valorar lo que significa la ruptura de ciertos estereotipos, de ciertos estándares, con respecto a lo que las mujeres podemos hacer en el deporte desde ya. Hay unas cuestiones vinculadas a la discriminación en el deporte, en las que con la diputada lo vertimos, que es la Comisión de Igualdad de Oportunidades que hemos trabajado muchas veces, que se expresan no sólo en las categorías que tienen los deportes masculinos y femeninos, se expresan en los premios, se expresan en los sponsors que están dispuestos a acompañar y a financiar el trabajo de un equipo y el trabajo de sus entrenadores y de sus instituciones. Se expresa en que muchas veces se considera, yo he tenido varios casos porque fui defensora del pueblo, en que se consideraba que no se les podía dar dinero a las mujeres porque eso quedaba feo. Parece que cuando un varón le da dinero a una mujer, no está precisamente premiando un deporte competitivo. Entonces eso es tomado como un rango que no debe existir. Se le dan premios simbólicos a los varones, se le dan premios económicos, a las mujeres premios simbólicos. Y eso hace difícil sostener una vida, una carrera destinada al deporte. Yo creo que esa alegría, ese trabajo colectivo, el diputado Moscahielo, ahora jefe de gobierno, el jefe Moscahielo, hablaba del sesón. El sesón es algo que no solamente se da con el esfuerzo y el éxito, el sesón notable de las leonas es que jamás han dado por perdido un partido. Una cosa es perder un partido, otra cosa es darlo por perdido. El sesón es hasta el último minuto y se siente en quien lo ve y en quien está siguiendo a las ustedes emocionadamente viendo cómo termina cada etapa. Por todas esas cosas, por el esfuerzo colectivo, por el juego limpio, por lo que significa un trabajo colectivo respetando reglas. Imagínense si nuestra sociedad fuera una sociedad de leonas, si nuestro país fuera un país de leonas, de gente que se esfuerza en un sistema de reglas para dar lo mejor de sí misma en función de un éxito colectivo. Yo quiero que pensemos en eso que ustedes significan, siendo tan jóvenes, siendo tan hermosas además, pudiendo hacer otras cosas en sus vidas que entrenar tantas horas, han elegido algo que las apasiona y que lo hacen con alegría propia y generando alegría ajena. Por todas esas cosas, que son muchas y muy grandes, es que hoy les damos este premio y les agradecemos muchísimo que lo hayan aceptado.